Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y mucho se habla últimamente acerca de una hipotética burbuja en los mercados financieros y esto producto de muchas cuestiones de las que hemos hablado insistentemente aquí en el canal como es una política monetaria expansiva, una subida vertiginosa en los precios especialmente de cierto tipo de acciones y la llegada de manera masiva de mucha gente nueva y al mismo tiempo inexperta a los mercados financieros. Nada más importante al momento de hablar de burbujas financieras que conocer cuál es el pensamiento que en este sentido tienen algunas de las personas que mejores y mayores resultados han obtenido en los mercados financieros. Y en este video queremos comentar cuál es la visión personal que tiene Ray Dalio que es el fundador y el gestor de uno de los mayores hedge fund del mundo como lo es Bridgewater Associates. Lo que vamos a ver a continuación es la visión que tiene Ray Dalio y el análisis que hace acerca de la existencia en este momento de una burbuja en los mercados. Así que no me demoro más, comenzamos y al final algunas conclusiones. Este es el análisis que realiza Ray Dalio, fundador de Bridgewater en relación a la aparición de una hipotética burbuja en los mercados al día de hoy. La voy a comentar de manera literal porque además es un análisis que comparto completamente así que abro comillas. He visto a lo largo del tiempo muchas burbujas financieras y he estudiado algunas más que han ocurrido a lo largo de la historia. Así que lo que quiero comentar respecto de las burbujas y lo que opino sobre ellas lo he sistematizado a través de un indicador que hemos denominado como indicador de burbujas. Un indicador que supervisamos para ayudarnos a tener una perspectiva de lo que ocurre en cada mercado en todo momento. Ahora lo utilizamos para la mayoría de los mercados en los que estamos involucrados. Lo que quiero decir cuando me refiero al término burbuja es a la aparición de precios insosteniblemente altos en los mercados financieros y la manera en la que intentamos llegar a conclusiones acerca de hipotéticas burbujas en los precios es a través de la medición de las siguientes seis cuestiones y lo hacemos al realizarnos seis preguntas que para nosotros son importantes. Primera pregunta, ¿qué tan altos son los precios en relación a las medidas tradicionales de burbujas? Segunda pregunta, ¿están los precios descontando condiciones insostenibles en los mercados? Tercera pregunta, ¿cuántos compradores nuevos? Es decir, aquellos que no estaban previamente en el mercado han ingresado recientemente a los mercados. Cuarta pregunta, ¿cuán ampliamente optimista es el sentimiento del mercado ahora mismo? Quinta pregunta, ¿se financian las compras con un elevado apalancamiento? Sexta pregunta, ¿los compradores han realizado compras anticipadas excepcionalmente extendidas? Por ejemplo, ¿han acumulado acciones o han realizado compras anticipadas y contratadas, etc. para realizar operaciones especulativas o para protegerse de futuros movimientos en los precios? Cada una de estas seis preguntas se intenta responder a través de su medición utilizando una serie de estadísticas que se combinan en indicadores. En bolsa lo hacemos por cada acción que estemos mirando o revisando y estos indicadores se combinan en índices agregados por valor y luego para el mercado en su conjunto. Estimados, antes de continuar, quiero invitarte a realizar nuestro seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Si seguramente entras en este momento y utilizas el link que encontrarás justo aquí debajo seguramente te toparás con una sorpresa muy, pero muy interesante. El seminario para no expertos es 100% video, 100% práctico se basa en nuestra propia experiencia y explicamos aquello que a nosotros nos ha funcionado. Si crees que yo te pueda acompañar en este proceso de aprendizaje este seminario para no expertos seguramente será muy positivo para ti inscríbete y nos vemos en los entrenamientos. La siguiente tabla muestra las lecturas actuales de cada uno de estos indicadores para el mercado de valores de los Estados Unidos en su conjunto y el siguiente gráfico muestra la lectura agregada derivada de la combinación de estos indicadores en una lectura para el mercado de valores que se remonta hasta el año 1910. Y es así como este gráfico nos muestra y pone de relieve que en este momento existen dos mercados diferentes. El primero de ellos es el que se denomina Today Total Market como está el mercado en general al día de hoy. Casi no existen señales de alerta en términos de burbuja más allá de estas dos señales que dicen frotty o que nos dicen que estos indicadores son burbujeantes o que son gaseosos pero en términos generales no hay señales de alertas sólidas. Pero existe un segundo mercado que es el de Emerging Touch o de acciones tecnológicas emergentes que sí que ofrecen varias señales en el sentido de que está apareciendo una burbuja en el sector tecnológico y que incluso las señales que no son directamente de burbuja sí se podrían entender como señales con indicadores gaseosos o burbujeantes. Y de hecho el único indicador que no es firmemente una burbuja es uno que dice suavemente burbujeante. Lo que aquí nos muestra es que hay dos mercados y que el de acciones tecnológicas emergentes aparentemente sí que está caliente. Y observen que este cuadro contiene las medidas para la burbuja iniciada en los años 20 y que estalló en 1929, también para el estallido de la burbuja.com y para la burbuja de las hipotecas subprime del año 2007. En resumen, el indicador de burbuja que es el que estamos observando en este momento se encuentra al día de hoy alrededor del presentil 77 para el mercado de valores de los Estados Unidos. Para el mercado de valores de los Estados Unidos en general Durante la burbuja.com del año 2000 y la burbuja que estalló en 1929, este indicador agregado tenía una lectura cercana al presentil 100. Es decir, estamos sensiblemente en un nivel inferior a 1929 y al año 2000. Pero existe una gran divergencia en las lecturas cuando intentamos valorar acciones. Algunas acciones se encuentran, según estas medidas, en burbujas extremas, que fue lo que analizamos en el primer gráfico. Y en particular hacemos referencia a las empresas de tecnologías emergentes. Mientras que algunas acciones no se encuentran directamente o aparentemente inmersas en burbujas. Los gráficos que estamos viendo en este momento muestran la proporción de compañías estadounidenses que estas medidas indican que están en una burbuja. Es aproximadamente el 5% de las mil empresas más importantes de los Estados Unidos, que es aproximadamente la mitad de lo que vimos durante el pico de la burbuja tecnológica que estalló en el año 2000. El número es sensiblemente menor cuando lo comparamos para el índice Standard & Poor's 500. Y aquí la explicación es que varias de las compañías que podríamos denominar como más burbujiantes no forman parte del índice Standard & Poor's 500. Tomamos a continuación las acciones que están en burbuja y creamos una canasta de acciones denominadas acciones de burbujas para vigilarlas más de cerca y de manera enfocada. El gráfico que estamos viendo ahora mismo muestra su desempeño o su rendimiento y lo compara con el desempeño de nuestra canasta de las 500 principales compañías que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. Esta acción del mercado nos ofrece una reminiscencia o un recuerdo de lo que fueron las acciones denominadas Nifty Fifty a principios de la década de 1970 y las acciones que fueron actores principales durante la burbuja de las punto com a fines de la década de los noventas. Ambos episodios los recuerdo bastante bien. Si bien no les voy a mostrar cuál es el modo exacto de cálculo y cómo se construye el indicador que estamos observando en este momento porque son derechos de propiedad de Bridgewater Associates, Sí, les mostraré algunas de las lecturas subagregadas y algunos indicadores. Primero, ¿qué tan altos son los precios en relación con las medidas tradicionales? La lectura actual de este indicador de precios para las acciones estadounidenses está alrededor del percentil 82, por debajo de lo que vemos en la burbuja de 1929 y del año 2000. Segunda pregunta, ¿están los precios descontando condiciones insostenibles en los mercados? Esta medida calcula la tasa de crecimiento de las ganancias que se requiere para producir rendimientos de acciones superiores a los rendimientos ofrecidos en el mercado de bonos o de renta fija. Esto se obtiene observando valores individuales y sumando sus lecturas. Actualmente, este indicador se encuentra alrededor del percentil 77 para el mercado agregado. Este indicador muestra que si bien los precios de las acciones en conjunto son altos en relación con los rendimientos absolutos que deben proporcionar, no son extremadamente altos en relación con sus competidores en el mercado de bonos. Tercera pregunta, ¿cuántos nuevos compradores, es decir, aquellos que no estaban anteriormente en los mercados, han ingresado recientemente a la bolsa? Una avalancha de nuevos participantes atraídos por el aumento de los precios suele indicar o suele ser un síntoma de burbuja. Esto se debe a que normalmente entran en el mercado porque hace calor y porque no son intelectualmente sofisticados. Este fue el caso de las burbujas de renta variable de 1929 y del año 2000. Cuarta pregunta, ¿cuán ampliamente optimista es el sentimiento de los mercados? ¿Cuanto más optimista es el sentimiento? Esto lo que quiere decir es que más personas ya han invertido, por lo que es menos probable que inviertan más y es más probable que vendan sus posiciones. Nuestro indicador de sentimiento del mercado agregado está ahora alrededor del percentil 85. Como se muestra en el siguiente gráfico, las OPI o el lanzamiento a la bolsa de nuevas acciones fueron excepcionalmente calientes durante el año 2020 y lo siguen siendo durante el año 2021. El ritmo actual de OPI ha sido provocado por el sentimiento mencionado anteriormente. Pero también es provocado por el auge de las SPACs, algo que te explicaremos próximamente aquí en Invertir Aprendiendo, ya que estas SPACs, que son empresas de adquisición del estilo cheques en blanco, tienen obstáculos regulatorios mucho más bajos que los que tienen que enfrentar lanzamientos a bolsa de manera tradicional y además gozan de una mayor flexibilidad para atraer empresas más especulativas a los mercados públicos. La razón principal por la que la lectura general, tanto del sentimiento como de la espuma agregada de todo el mercado, es tímida con respecto a lo que vemos en burbujas pasadas, y es que no todos los jugadores muestran el mismo grado de exuberancia. Vámonos a la quinta pregunta. ¿Las compras se financian con un elevado apalancamiento? Las compras apalancadas debilitan la base misma de las compras y las hacen más vulnerables a las ventas forzosas durante una recesión. Nuestro indicador de apalancamiento que analiza la dinámica de apalancamiento en todos los actores clave y trata las posiciones de opciones como una forma de apalancamiento, ahora muestra una lectura apenas por debajo del percentil 80. Como se muestra en el siguiente gráfico, el volumen de opciones de compras sobre acciones individuales se encuentra en niveles récord, y me refiero al gráfico o a la línea de color azul. Las compras minoristas de opciones han sido el gran contribuyente a este aumento. Estimados, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista, puede sonar fatal que lo diga, pero desde mi punto de vista, la cuenta de Instagram de Invertir Aprendiendo es la mejor cuenta de Instagram, de habla hispana, que tiene que ver con el trading y con las inversiones. Revísala y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Es la mejor cuenta de Instagram de inversiones y de trading por la gran cantidad de valor y de conocimiento que a través de ese medio compartimos. Revísala y entenderás de lo que te estoy hablando. Arroba invertir aprendiendo en Instagram. Vámonos a la sexta pregunta. ¿Hasta qué punto los compradores han realizado compras anticipadas excepcionalmente extendidas? Una perspectiva sobre si las expectativas se han vuelto demasiado optimistas proviene de mirar las compras futuras. Aplicamos este indicador a todos los mercados y lo encontramos particularmente útil en los mercados de bienes y de materias primas, donde las compras a plazo son más caras. En los mercados de valores observamos indicadores como el gasto de capital, que quiere decir si las empresas y en menor medida el gobierno están invirtiendo mucho o poco en infraestructura, fábricas, etc. Lo que uno elige hacer con esto es una decisión táctica. Incluso si este indicador fuese perfectamente construido o calculado, que no lo es, intentar cronometrar máximos y mínimos en los mercados. En función de lo que estos indicadores nos digan, sería un tipo de operativa o de inversión precario, porque si bien muestra en qué vecindario se encuentran ahora mismo las acciones, no existe nada preciso como resultado de este análisis. Si bien contribuye a favorecer cada vez más nuestras acciones sin burbuja, debemos combinarlo con indicadores de tiempo. Solo quería transmitirlo y explicarlo porque los encuentro muy útiles y he pensado que ustedes también podrían utilizarlos a la luz de lo que está sucediendo ahora mismo en los mercados financieros y cierro comillas. Lo más interesante del análisis de Ray Dalio es lo siguiente. Los datos, los datos matan relato. Lo que indican los datos es que en este momento tenemos dos tipos de mercados. De una parte, las acciones que se podrían denominar como acciones tecnológicas emergentes. Es decir, no son compañías tecnológicas maduras y con negocios con muy buenos fundamentales como pueden ser Amazon, Google, Apple, entre otras, sino tecnológicas emergentes. Y existe otro mercado que se podría denominar, por ejemplo, como el de las acciones value o las acciones tradicionales que la mayoría de nosotros conocemos. Cuando Ray Dalio analiza las acciones del estilo tecnológicas y emergentes estas sí que ofrecen algunas alertas en el sentido de que podrían encontrarse inmersas en una burbuja pero no ocurre lo mismo con este otro tipo de acciones que son más tradicionales y que podríamos denominar de valor. Lo que considero que es lo más importante para todos nosotros es que independientemente de que consideremos que si estamos en una burbuja o no estamos en una burbuja independientemente de ello, siempre intentemos alejarnos del excesivo optimismo. Nosotros podemos pensar de manera incluso correcta que un negocio es increíble, maravilloso y que su gestor o que su fundador es un visionario que tiene el potencial para cambiar el mundo. Pero lo que nosotros pensemos o creamos acerca de esta compañía o de su fundador lo debemos distanciar de los datos, de los hechos. Lo debemos distanciar porque allí es cuando verdaderamente podremos encontrar oportunidades pepitas de oro. Warren Buffett tiene una frase que me encanta y es intenta comprar negocios maravillosos cuando cotizan a precios justos. Si este video te pareció útil, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados pero gratuitos de nuestro curso gratis de bolsa. Aquí debajo te dejo un link con los detalles, solicita el curso gratis y lo enviaremos a tu correo electrónico. Son 15 videos con mucho conocimiento y es maravilloso. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.